La Torre de Londres La Torre de Londres La Torre de Londres Un castillo medieval Yo lo que quería preguntarte Es por qué el puente Desde London Bridge Llega a la Torre de Londres Era la única entrada A la Torre de Londres Estaba protegida Está hasta la fecha Bueno ya no Porque ya no están los fosos de agua Pero dos de las partes Las cubre Es un rectángulo Dos lados los cubre el Támesis Y los otros dos Hicieron fosas de agua Como cualquier castillo Sí, sí Y la única entrada Era por la parte Por donde entramos nosotros Por el bridge Por el bridge Exactamente Era la entrada Aunque ese bridge Ese puente No existía Cuando la Cuando construyeron la torre Ajá Cuando construyeron la torre Esa Es la respuesta Y la pregunta es ¿Para qué construyen la torre O por qué la construyen? Guillermo II William Normando 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 Sí, ya es cuando Logra conquistar Este La La Londo Ajá Sí Es súper interesante Porque la batalla de Hastings ¿No? Ajá En el año 1066 Durante muchos siglos Los gobernantes De Inglaterra No hablaban inglés No Nada más hablaban Normando Exactamente Que es francés Toda esa epopeya De la batalla de Hastings Es la que está En el tapiz de Bayeux De Bayeux Este Bordada Y cuentan ¿Quién fueron? ¿Quién lo apoyaron? ¿Cómo fue la derrota? William the Conqueror William llegó al trono Bueno Entonces él Guillermo II Al ya tomar Posesión del lugar Pues como era costumbre Dijo Tengo que hacer una fortaleza Para protegerme ¿No? Como lo hacían todos los reyes Todos los reyes Entonces empieza a construir En el 1066 La Torre de Londres Una fortaleza Para proteger Sobre todo por el río Porque es por donde Podían entrar Los Este Como él había Perdón que interrumpa Ahorita seguimos Con la Torre de Londres Pero no les impacta Que los españoles Cambien de esa manera Las palabras O sea ¿Por qué diablos Londo Es Londres? Todavía bueno Suena más o menos parecido William Guillermo Y ahí sí Ya no entiendo Ni nada ¿No? Y ahorita dijiste Otra palabra Henry Que va a ser Enrique Octavio Enrique Octavio No Pero dijiste Además Que era una O sea Le cambian Todos los nombres A todo Y le ponen español O sea Por ejemplo Pekín Yo cuando era niña Era Pekín Ahora es Beijing Beijing O era Bombay Y ahora es Mumbai Entonces sí Les cambiaban mucho Los nombres Definitivamente Pues sí Y esto está En Algarabía 210 La Torre de Londres Como siempre Esta revista Que pueden encontrar En www.algarabía.com Ahí está Y la pueden leer toda Ya hemos hablado De esta revista En otros programas Pero este Es de la Torre De la Torre de Londres La Torre de Londres Entonces este hombre Construye La Torre Que ahora se le dice Torre Blanca A la del centro A la del centro Digamos que está La construcción mayor Que después Se le añadió Un piso Porque empezó Siendo de dos pisos Nada más Ya después En 1600 Y algo No antes 1500 y tanto Le dieron un tercer piso Y están los jardines Los patios Y la muralla La muralla Con varias torres Que cada una Tiene su nombre La Bloody Tower The Waterloo Tower Todas estas Que se usaban La Torre de Londres Se ha usado Como prisión Zoológico Armería Castillo Lugar de residencia De los reyes Si también Vivían ahí también Podría ser como el palacio Inicialmente Eso fue la torre Antes de Buckingham Sí Después la dejaron De usar mucho Los reyes Porque prefirieron Era más cómodo Buckingham Cuando lo construyeron ¿No? Oye Buckingham La torre blanca En 1200 y tantos No me acuerdo Cuál rey Son tantos reyes Los que han pasado Por ahí No Que si era Algún Enrique O algún No me acuerdo La mandó A pintar de blanco Con cal Ajá Le echó cal A toda la torre Por eso se llama The White Tower Por ahí Según las hojitas Que me dice aquí Debe haber sido Ricardo Corazón de León Ah Ricardo Corazón de León Puede ser Richard Lager Ajá Sí Por el año Que estás diciendo Y ahora sí que Decían que entre Santo y Santa Pared de cal y canto Porque eran Paredes encaladas Bueno Vamos a ir a un ¿Qué vamos a Victoria? Vamos a ver Vamos a ver a Monse Con su dato Juvenil Siempre Oportuno Y después vamos a Regresar A esta charla Sobre la Torre de London London Tower El unicornio Va más allá De solo ser El caballo ficticio Con un cuerno Sobre su frente Pelos de arcoiris Y brillos por doquier Desde su aparición En las lejanas Tierras europeas Ha sido un símbolo De pureza Elegancia Y fuerza Como verás Los unicornios Se pusieron de moda Mucho antes De la invasión De los emojis Este fue símbolo De algunas familias Y ciudades europeas Como Escocia Donde hasta la fecha Es su símbolo nacional La razón de esto Es porque sus habitantes Consideran que Esta bestia mitológica Preferiría morir Antes de ser capturada Pues representa orgullo Tal como ellos Sienten por ser escoceses Algo gracioso Es que el unicornio Ha sido retratado Como un animal Con patas Y barba de chivo Cola de león Cabeza Y cuerpo de caballo Muy distinto A la descripción Del gran explorador Marco Polo Quien aseguraba Que era un animal Tonto Lento Y feo Dicen por ahí Que en realidad Se encontró un rinoceronte Aquí seguimos Con este recorrido histórico Por este lugar Tan maravilloso Que tuve la fortuna De conocer La Torre de Londres Y les voy a seguir Platicando Porque hay muchas historias Sobre la Torre de Londres Oye y perdón Que te vuelva a interrumpir James Tamesis Bueno pues Haremos un programa Un día de eso Hay que hacer un programa de eso Por favor Me pone nervios James Tamesis Y el otro La cena El cena Hasta le cambian la Sí Bueno Ok Y entonces Por ejemplo Ha habido muchas historias Uno de los Porque se ha ido construyendo El castillo Durante siglos Se siguió Ponían una muralla Después otra torre Después Le cambiaban Le quitaban parte Después un incendio Entonces la volvían a poner Hacia Londres Hacia muralla No el incendio de Londres Afortunadamente No le No le tocó No le llegó Afortunadamente Y Pero Hubo zoológico Un zoológico Todos los animales Que le regalaban Los otros monarcas Otros embajadores Los monarcas Hubo hasta un oso polar Es que imagínense Porque Noruega El rey de Noruega Le regaló un oso polar A otro monarca Y entonces Duró hasta Que viva allí Duró hasta Siglo XIX El zoológico Hasta 1800 y tal Ah yo pensé que el oso Es interesante pensar en eso No Yo alguna vez Platiqué con Platicábamos Con una maestra De nosotros De historia medieval Que decía Es que claro En el medio evo Un dragón Era tan posible O tan Claro Como un Ormitorrinco O como un elefante Un unicornio O como un unicornio Entonces pues Cuando les llegaban Esos animales Pues eran Eran No había Jirafa Había Está Consignado Había jirafas Camellos Este oso polar Leones ¿No? Todo Tigres Tigres Sí era un zoológico En forma Y tiene una amplitud Muy Es muy Grande La torre de Londres Yo me acuerdo De los cuervos Que había Ah eso vamos a llegar Eso vamos a llegar Que no estuvieron jugueteando Con los cuervos Porque si sacan los ojos Ahorita vamos a llegar a él Por todos lados Había así Los letreros Bueno entonces Siguieron construyendo Estabas en eso En que si yo Y uno Fíjate En el año 1300 Te vas a saber mejor que yo El jefe Digamos que el maestro de obras Mientras era él Mientras construía Torres Hacía poesía Chaucer Chaucer Pues nada más En los cuentos de Canterbury Nada más Era el maestro de obras Que es Que los cuentos de Canterbury Es digamos Es el equivalente Equivaldría al de Camerón Al de Camerón En el sentido De que Son estos dos Dos Este Literaturas Ya late medievales O sea Finales del medioevo Que ya Son precursoras De la literatura Ya renacentista ¿No? Y donde empiezan Ya a hablar Pues de sexo De cosas De cosas Graciosas De las leyendas De Camerón El de Camerón De Boccaccio Y los cuentos de Canterbury De Chaucer Que obviamente yo ya leí Y que se los recomiendo Muchísimo Porque son Súper divertidos Súper divertidos Son historias Son historias Que te cuentan A un ama de llaves Que andaba con el mar Y con el Marido de la calle Con el jefe Y no sé qué El caso del de Camerón Es que estaban en una Plaga ¿Se acuerdan? Sí Se van Y se empiezan A contar historias Se van a contar historias Exactamente Entonces Era el maestro Era el maestro de obras ¿Qué andaba haciendo? Alguna torrecita Alguna torre Porque Te digo Habían un sótano Después Una muralla Después que Cambiara para acá Cambiara para allá O los Este El agua Que fue artificial Exactamente Es Este Muy interesante Prisioneros famosos Sí En la torre En la torre ¿Por qué lo invitaron Prisiones? ¿Por qué? Porque los Bueno Es que es muy grande Hay varias torres Y varios edificios Por ejemplo Uno estaba La casa La casa de moneda El contorno No es una pared No ya no Son habitaciones Y son súper anchos Ajá Sí No había una parte Una cárcel Digamos Sino que llevaban A los prisioneros Y los ponían En algún cuarto De alguna torre No en la Ahí era Donde te llevaban Por traición Al rey Sí La mayoría Por traición La mayoría De los prisioneros Fueron políticos O cuestiones Religiosas Sí O sea No llevan a un Cuento que se robó Tres panes En una paradería No lo llevaban A la torre de Londres No Por supuesto que no El primero fue Este Guy Fuchs Fuchs Que fue un loco Que quiso Explotar El parlamento A pura pólvora Y ese sí Estuvo Fue el primero No No había mucha No se acostumbraba A torturar A los A los prisioneros Era más bien Como era político Y eso No 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 eran asesino Mary Scott O sea María Estuardo Estuvo ahí Estuvo Isabel I Pero a María Quedóse en Escocia En Escocia Sí Ok Ok Después En la guerra De las dos rosas Enrique VI Nueve años Estuvo Porque los Lancaster Él era Lancaster Y Y de repente Lo sacaron Porque los York Ganaron Pero después Volvieron a ganar Los Lancaster Y lo volvieron a meter A la torre de Londres Sí, eran Lancaster y York Exactamente Y entraba y salía Entraba Y salía Tomás Moro Tomás Mur Que también ¿Por qué Moro Si era Mur? Bueno Ajá Ya Todo la película Todo Yo que Sí En contra Él estaba en contra De la reforma protestante Y por supuesto Pues vas 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 para adentro Vas para adentro No quiso Firmar Ajá Sí Firmar Protestante Anglicana ¿No? Porque es más bien Como el movimiento Sí Firmar la iglesia Anglicana Sí Reforzó Pero fue Digamos que lo anglicano Ya fue hasta Enrique VIII 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 ¿No? Que fue pocos años Después Ana Bolena Mi madre Esposa Segunda esposa De Enrique VIII Madre de Isabel I De Inglaterra Exacto La La Estuvo encerrada ahí Oigan Pero bueno Síguenos contando ahorita De regreso Está interesantísimo Es como para irte a vivir ahí Y ahí recorrer todos los pasillos Este Poco estuvimos en ese momento Dos horas Llovía Ajá Llovía 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 Pero bueno Vamos a ir ahora Porque Arthur O también otro bitánico Nos va a contar Una historia de ciencia De ciencia Y al regresar de los comerciales Pilar nos tiene uno de sus Deliciosos taquitos de lengua Wow ¿Te has preguntado cómo es que sabemos que el núcleo de la Tierra es sólido? Pues fue gracias a las investigaciones de la geofísica y sismóloga danesa Inge Leman Quien determinó que la llegada de las ondas primarias de un sismo son el reflejo de un núcleo sólido que contiene hierro A esto se le conoce como la discontinuidad de Leman La cual explica que a profundidades entre 190 y 250 kilómetros La velocidad de las ondas sísmicas aumenta drásticamente Habrá que aclarar que el núcleo terrestre en su parte más interna es sólido Mientras que las capas externas son líquidas Eso sí Ambas ricas en hierro Seguramente la señora Leman también tuvo una dieta rica en este elemento Porque vivió hasta los 104 años Todos hemos oído frases, albures y dobles sentidos en México Como chichi, chicharrón Está bien chichona Y chichocamos Tiene un chicharronzote ¿De dónde viene la palabra chichi? La palabra chichi viene del náhuatl Somos el único país que le dice chichi A lo que en España se dicen tetas En Argentina se dicen lolas Y que científicamente se llaman mamás Bueno, las chichis vienen del verbo chichi Y del sustantivo chichit Que quiere decir amamantar Chichit es amamantar en náhuatl Y por eso decimos tantas cosas Y decimos tantas palabras Tengo unas chichis muy grandes O tengo las chichis muy chiquitas O esta no tiene chichis O todo lo que decimos O el niño quiere chichi también Cuando el niño está chipil Es porque quiere chichi Ahora ya saben dónde viene la palabra Aquí de regreso en Algarabía Hablando de un sitio emblemático y distintivo Que es la Torre de Londres Y haciendo corajes por las traducciones gallegas Así es Pero bueno, ya no hay nada que hacer Por ejemplo, Ana Bolena se llamaba Ann Bolain Que estuvo ahí encerrada Y también la quinta esposa, Catalina Howard Ajá También estuvo Enrique Octavo iba mandando esposas a la Torre de Londres A usted decía, ya me cayó mal la mano a la torre Era su bote Porque Ana Bolena fue denunciada por Bigamia Ajá Por supuesto, el Bigamio era él Pero de eso la acusaron Y acabó ahí Sir Walter Raleigh El favorito de Isabel Por casarse con una dama sin contar con el permiso de la reina Tanto dinero que les dio a ganar Tanto que se fue a las colonias Que acabó siendo pirata Que llevó el tabaco Ajá ¿No? Exactamente ¿No se acuerdan de los cigarros Raleigh que todavía existían? Por no pedirle permiso a la reina para casarse Para casarse Exactamente No le hicieron nada Pero sí estuvo en Cerradón La torre siguió avanzando en el tiempo Sigue hasta ahora Y sí se lograron escapar 37 prisioneros Porque digo que no había celdas No era de máxima seguridad No, era así Lo ponían en un cuarto Un cuarto y ya Sí, ajá Centro militar, por supuesto Fue Armería Sí Armería La guardia ceremonial Estos Este Beef eaters Siempre están ahí Beef eaters Ajá Beef eaters Se llama una ginebra Beef eaters Que es porque comen mucha Carne Carne Comedoras de carne ¿No? Nadie sabe bien cómo llegaron los cuervos Pero hubo cuervos Y se formó una leyenda Que mientras los cuervos Vivieran Estuvieran en la torre de Londres Estuvieran en la torre de Londres Inglaterra No iba A caer nunca Si se van los cuervos Es posible que Y siguen ahí Ah, y siguen ahí Por eso te digo que yo A cada Este Moría por ver uno Pero luego Cuando me leí Tengan cuidado con los cuervos Porque sí sacan los ojos Sí sacan los ojos Decían ¿Qué hacía José Feliciano Antes de cantar? Tenía un criadero de cuervos Ahí en Ponce En Puerto Rico Oye, y las joyas De la corona Bueno, están todas las joyas De la corona Ahí Las joyas de la corona Que es este Está El diamante 530 quilates Culinan primero También conocido como Estrella de África El rubí Príncipe negro La corona imperial Del estado Por Isabel II El sapiro de San Eduardo Y estaba también Todo su outfit De la coronación Yo no sé si ahora Ya pusieron el de Carlos ¿No? Pero estaba Estaban todos Los mantos Estos que ahora Explicaron todos En la coronación Es lo que tiene que decir Si esas joyas Cuando las usan Para la coronación Las Y luego las tienen Que regresar Sí Ah, ok, ok Las regresan a ese sitio Ajá Sí, sí Sí, sí Y son de la monarquía No pertenecen No pertenecen No pertenecen Sí, son de la corona Son de la corona Pero tampoco son de Isabel O de Carlos No, no, no De la corona De la corona La corona es más que las personas Entonces apasionante lugar En la Segunda Guerra Mundial Sí Sí recibió sus llegues Le tocó un par de Sí Y este Pero por ejemplo Cuando agarraron a Rudolf Hess Este lugar teniente de Hitler Vámonos para la torre A la torre de Londres A la torre de Londres Y no fue uno de los que se escapó No, no, no Los que se escapaban ya Fueron años anteriores Oye, y nada más Quería terminar con la torre de Londres Que es un lugar súper interesante Nada más acabar diciendo Hoy en día les deja muchísimo dinero a Londres Por la cantidad de turistas que van ahí Sí, claro, por supuesto Sí Ahora eso es lo único que Bueno Y los D-featers Aparte de cuidarlas Supuestamente A los cuervos y a la corona Pues ahora le hacen de guía de turistas De guía de turistas Sí, así es Así es Ahí vamos a dejar nuestra aportación Cómo no Cómo no Oye, pero trae ¿Alguna historia Que contarnos? Sí Fíjense que El dato curioso de hoy es este Cerca de 2.500 zurdos Mueren cada año Por emplear utensilios diseñados para diestros Ay, pobrecitos Ah, yo tengo un hijo zurdo Yo también Yo me diría que había cucharas para zurdos ¿Hay cucharas para zurdos? Sí Debería haber cuchillos Pues no queremos que se nos muera Hay tijeras Pero de todos modos Yo los veo bien babosos Para Para la tijera Ahora sí que no son diestros Es decir, los unos no son diestros No son diestros Señoras, nos vamos Esto fue Algarabía Bye Bye Salad 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 Gracias por ver el video.